¡Atención! Ustedes se creen buenos soldados, ¿verdad? Su torpeza para capturar a ese vulgar forajido que se hace llamar el zorro Ha convertido a este pueblo en el asme reír de toda California Sin embargo, yo no soy hombre que acepta fracasos El zorro puede y debe ser capturado, vivo o muerto ¡Vamos a buscarlo! ¡Y lo destruiremos! Pero, hasta que tenga ese miserable bandido en mis manos Esta guarnición permanecerá acuartelada Desde este momento, todas las licencias y privilegios quedan cancelados ¡Excelencia! ¿Sí, sargento? No puede cancelar todas las licencias Al Cabo Reyes se le debe una ¡Ah, con que se le debe una! Sí, señor Y otros tienen permisos de fin de semana Y no les hemos pagado Y... ¿Y usted cree que no debo cancelar nada? Eso es Es usted un pobre imbécil incompetente No me extraña que no haya podido capturar al zorro ¡Capitán! Sí, excelencia ¡Que rompan filas! Sí, excelencia ¡Pero, señor Basilio! ¡Ya basta, sargento! No habrá licencias hasta que capturen al zorro Obedezca, capitán Y luego lleve a García a mi oficina Sí, señor Ya oyeron las órdenes Prepárense para actuar en cualquier momento ¡Rompan filas! Señor Basilio Quiero hablar con usted Déjelos pasar Don Diego Sea breve, por favor No puedo gastar mi tiempo en cosas sin importancia Considero esto muy importante Entiendo que tiene al sargento García arrestado Sí, entiende usted bien Pero en el juicio usted lo declaró inocente Ahora es culpable de otro cargo Es un asunto militar ¿Qué es lo que ha hecho el sargento? Don Diego No debe olvidar que la intervención de un civil en asuntos militares es traición Y que se castiga con la muerte Llévelo adentro Sí, señor Descanse, capitán Descanse Mendoza ¿Cómo se caza un zorro? Con una trampa ¿Y qué se necesita para una trampa perfecta? Un buen cebo ¿Cebo? Es muy sencillo El sargento García Va a capturar al zorro ¿Y yo? La primera vez que vi al zorro fue cuando Este bufón, el sargento García, estaba en el cepo Y el zorro vino a rescatarlo Es obvio que el zorro mucho se interesa por su bienestar Oh, no, excelencia El zorro no se interesa por mí Veremos si es cierto cuando esté de nuevo en el cepo ¡Pero excelencia! ¡Silencio! Habrá soldados por toda la plaza Esperando al zorro Y el zorro no nos decepcionará ¿Verdad, sargento? Tendrá que venir o perderá prestigio con sus muchos admiradores Y cuando venga Lo mataremos Pero excelencia, no puede usted hacer eso ¿Por qué no he de hacerlo? Porque ordenó que destruyéramos el cepo Sí, después que el zorro lo metió a usted ¡Silencio! No hay cepo, ¿eh? ¿Podemos usar la horca? No, 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 no El cebo debe estar vivo, capitán Gracias Pero Acaba de darme una idea, Mendoza No necesitamos la horca ni el cepo No No por ahora Listo Bien, capitán Lanceros, atrás Ahora levanten ese barril de cebo para que todos lo vean ¡Tiren! Inútiles ¡Tiren de nuevo! ¡Con fuerza! ¡Tiren! ¡Ustedes lanceros! ¡Vengan! ¡Levántenlo! ¡Con fuerza! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Vamos! ¡Tiren! ¡Muy bien! ¡Amarren la cuerda aquí! ¡Listo, Excelencia! Ya saben todos lo que tienen que hacer Sí, los hombres se esconderán en la plaza y yo vigilaré desde la iglesia ¿Cuántos guardias tiene arriba? Dos, Excelencia Bien Me parece que son suficientes Bien, voy a mi oficina Excelencia ¿Cree usted que el zorro va a venir? El zorro vendrá Y esta vez no fracasen Tiren a matar Sí, señor Diego El sargento no puede seguir colgado ahí Mi padre y yo ya protestamos pero el señor Basilio no quiere escucharnos Si yo fuera hombre no esperaría que el zorro lo rescatara Mónica Es difícil discutir con un fanático que controla a todos los danceros del pueblo Se ha convertido en un fanático con lo que respecta al zorro pero no se puede hacer nada para reprimirlo Diego Me siento responsable de que hayan castigado al sargento Cuando desafió a Basilio en el juicio de mi padre ayudó a salvar su vida y todas nuestras propiedades Debo hacer algo para ayudarlo Mónica Comprendo lo que tú sientes Pero nada se puede hacer El señor Basilio usa al sargento García para ponerle una trampa al zorro Una trampa mortal, ¿verdad? Ah, su excelencia no captura al zorro aún Pero si la trampa resulta esta vez El zorro morirá Sin el zorro no podremos pelear contra este opresor Tendremos que sufrir persecución y tiranía de hoy en adelante Diego, ¿en qué terminará todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Alto! ¡Qué va! ¡Alto! ¡Deténganlos! ¡Deténganlos! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que sucede? ¡Hable! Ah, olvidé que no puede hablar. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué vio al zorro? ¡Vamos allá! ¡Pronto! ¡Lanceros! ¡Mendoza! ¡Bájenme de aquí, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Lanceros! ¡Auxilio, vengan pronto! ¡Es el zorro! ¡Bájenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Mendoza! ¡Lanceros! ¡Al cuarto! ¡Mendoza! ¡Auxilio! ¡Bájenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Bájenme! ¡Bájenme, estúpidos! ¡Qué excelencia, sí! ¡Auxilio! 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 ¡No está el zorro por ninguna parte, excelencia! ¡Escapó! Sí, pues claro que se escapó. Gracias a la torpeza de ustedes. Ande, ande, pase y cierre esa puerta. ¿Cómo se siente, Excelencia? Quisiera estar muerto. Ya busqué otra cuerda por si quiere volver a colgar al sargento. ¡Cállese ya! ¿Volvió a encerrar al sargento García? Sí, y al cabo Reyes también. Que se quede separar donde está. De ellos me ocuparé después que capture al zorro. ¿Cómo lo hará, señor? ¿Quién fue el último que visitó a García y vino a sacarme de esta oficina? El sirviente de De La Vega, el sordo mudo Bernardo. Exacto. Bien, ¿aún no lo entiende? Excelencia, no pensará que Bernardo... Pero, ¿por qué no? Porque hemos oído al zorro hablar. Es muy astuto y se ha hecho pasar por un sirviente sordomudo. Va a todas partes con el joven De La Vega. Se habla libremente en su presencia. Sí, estoy a punto de admirar su... inteligencia. Es difícil creer que Bernardo... ¡Está bien, está bien! Tal vez él no es el zorro, pero sí el cómplice del zorro. Vea que ensillen mi caballo y que se alisten los lanceros. Ya verán esos De La Vega. Sí, señor. Lamento que Diego no esté aquí, Cornelio. Tus noticias le parecerían muy graciosas. Hace poco lo supimos y Mónica y yo quisimos venir a contárselos. Me hubiera gustado verlo. ¡Sí! El zorro es un pícaro maravilloso. Sí, es un pillo, un verdadero pillo. Por desgracia, no es fácil olvidar la presencia del señor Basilio. Por eso le pedí a don Alfredo y a don Sebastián que viniera. ¿Tienes un plan para librarnos de Basilio? Sí. Y mientras esperamos, te diré que... Debe ser don Alfredo. Con permiso. ¡Lanceros! ¡Rodea en la hacienda! ¿Qué significa esta intrusión? ¿Bernardo está aquí? Sí, pero ¿para qué quiere verlo? ¡Don Alejandro! ¿Dónde está Bernardo? No tienen derecho a entrar así en mi casa sin una orden. Capitán, registren toda la casa. Señor, exijo una explicación por este ultraje. ¿Tendrá usted una explicación cuando Bernardo nos diga la verdad respecto al zorro? ¿Por qué piensa que Bernardo tiene algo que ver con el zorro? Sí, su excelencia. Le aseguro que... ¡Ahí está! ¡Mendoza! ¡Tras él! ¡Vamos, pronto! ¡Echenla abajo! Todos ustedes están arrestados. No pude volver antes. Había patrullas por todas partes. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Su actitud fue muy imprudente, señorita Esperón. ¿Por qué ayudó a Bernardo? ¿Dónde está ahora? Aunque lo supiera, ¿cree que se lo diría? Solo hay una explicación para su desaparición. ¿Ah, sí? En todas estas casas viejas siempre hay habitaciones ocultas y pasajes secretos. Tal vez en este momento Bernardo está detrás de esas paredes escuchando lo que hablamos. No debe olvidar, su excelencia, que Bernardo no puede hablar ni oír. ¿Cree que soy un estúpido, señorita? Tengo que contestar. Yo sé que Bernardo me engañó y que ayudó al zorro. Le divierte eso, ¿verdad, señorita? Pero después de esta noche, usted y su padre y los de la vega verán quién se divierte más. Su excelencia tiene un modo muy extraño de divertirse. ¿Cómo entró usted aquí? Por favor, deje que guarde mi secreto, excelencia. Su excelencia, ya hemos registrado... ¡Lanceros, aquí está! Esperen, no hagan nada. No se muevan. Quédense donde están, ¿oyeron? No lo ataquen. No se muevan, quédense ahí. No hagan nada. ¡Captúrenlo! ¡Tras él! ¡Todos tras él! ¡Padre! ¡Padre! Busquen por toda la casa. Y recuerden, tiren a matar. ¡Padre! ¡Rayos! ¡Gracias! 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 De la Vega No me equivoqué con Bernardo Excelencia Excelencia Señor Basilio, ¿dónde está usted? Aún no sé. Hasta yo podría ser el zorro. ¡Ahora todos sabrán la verdad! ¡Capital Mendoza! Capitán. ¡Capitán! ¡Excelencia! ¡Venga pronto! ¡Ya tengo al zorro! ¡Excelencia! ¿Dónde está usted? ¡Basilio! El señor Basilio. No lo entiendo. ¿Qué hacía allá arriba? ¡Lanceros! ¡Busquen allá! ¡Lanceros! Yo no quería matarlo. Cualquiera comete un error. Cualquiera. Fue un asesinato a sangre fría. No, no. Fue un accidente, lo juro. ¿De veras, Capitán? Espero que el rey piense lo mismo cuando usted vuelva a España. Ahora propongo un brindis por un hombre que ha probado ser un gran amigo y un gran soldado. El sargento García. Por el sargento García. Por el sargento. No tiene nada que agradecerme, señor Esperón. ¿Usted salvó la vida y la hacienda de Don Cornelio, sargento? Sí, es cierto, Don Diego, pero no lo hice yo solo. Estoy de acuerdo con el sargento. Padre, brindemos también por otro que sirve al rey y a la causa de la justicia. Señores, brindo por... ...el zorro. Por el zorro. Excelente brindis, señorita. Oh, si estuviera el zorro aquí ahora. Pero si estuviera, tendría que arrestarlo, ¿verdad?